Música Recordando aquel pueblito de este Chaco Algodonero En la ocasión nombrarlo quiero por ser mi pueblo querido Lugar donde yo he nacido jamás lo podré olvidar Hoy te quiero saludar a vos Juan José Castelli En la distancia te añoro y a ti quisiera volver Pa' recorrer tus caminos que jamás olvidaré Música 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 Música